¿Qué pasa con Jordi Martín? La que dejó grandes titulares durante la entrevista que daba la semana pasada en México a Tuve Notas y las que dejaba entrever, bueno, confirmaba que Piqué no tiene ni mucho menos un camino de rosas en lo que a su familia política se refiere, destapando que los padres de Clara e incluso el tío de Clara Chía le habrían echado de casa la pasada Navidad, el pasado 25 de diciembre de 2022, le habrían dicho no te queremos y le habrían echado en cara y restregado precisamente su historial amoroso, su larga lista de supuestas infidelidades cometidas no solamente contra Shakira, sino también contra alguna de sus exparejas. La situación, como digo, pues ha ido derivando, de alguna manera, pues al principio la prensa española se hacía eco, pero las últimas fechas, y concretamente hoy, comienzan a defenderle principales cadenas de televisión, como Telecinco, que está afanado últimamente en atacar mucho, pero que mucho, a Shakira, se defienden a Piqué diciendo que es falso lo que están señalando, que ni mucho menos se lleva mal con los padres de Clara Chía, que sí que es cierto que la relación de Clara Chía con los padres de Piqué es bastante mejor que la que tiene el exfutbolista con la familia de Clara, pero que eso no significa ni mucho menos que sea cierto que no puede entrar en casa de Clara Chía, o que por el contrario le echaron tiempo atrás en unas celebraciones navideñas. Pero, al mismo tiempo, la prensa latina saca en el día de hoy la lista de mujeres con las que Piqué habría sido infiel, ni más ni menos que su actual pareja. La lista da miedo mirarla, pero es que todo esto llega después de que el portal Caras, en Latinoamérica, publicase que Gerard Piqué pues ya tiene otra amante, que ya tiene otra Clara Chía y que esa amante sería ni más ni menos que Samantha Rivers, presidenta de la Kings League, presidenta también de la Kings League en América, y quien en las últimas fechas pues se ha mostrado muy cercana con Gerard Piqué, ha publicado muchas imágenes junto a él en las redes sociales, ha publicado muchos momentos, ha habido un acercamiento notorio del que precisamente las redes sociales se hacen eco, porque se ve mucha química entre ambos, se ve que Piqué pues coquetea de alguna manera mucho con ella, tiene un trato muy cercano, más que con cualquier otra presidenta podríamos decir, y todo eso ha desembocado en lo que os estoy comentando, en fuertes rumores de que Gerard Piqué ya le estaría siendo infiel a Clara Chía. No obstante, el portal Music Mundial publica precisamente en el día de hoy el siguiente titular en el que dice Gerard Piqué y las mujeres con las que ya le habría sido infiel a Clara Chía Martí. Hoy nos hemos hecho eco también otras declaraciones de una casi amante de Gerard Piqué porque le rechazó, que precisamente publicaba unas declaraciones defendiendo a Sakira y diciendo que la cantante colombiana por supuesto que tiene derecho a hablar de Gerard Piqué en sus canciones y hablar de su padre, diciendo que su padre, si Sakira habla en contra del padre de Piqué, por algo será, al mismo tiempo destapa que no estuvo con Piqué porque ella le rechazó a una discoteca a Piqué y sus encuentros con mujeres en discotecas parece que eran de lo más habituales, no es la primera vez que nos llegan testimonios de encuentros por parte de Piqué con chicas jóvenes en discotecas y en este caso, más allá de conocerse esas declaraciones de Miriam Saavedra, que como te digo, vamos a ampliar en otro vídeo, nos encontramos con esta información de este portal digital latinoamericano, que dice que el ex futbolista español del FC Barcelona, Gerard Piqué, ha causado un gran revuelo en las últimas horas, ya no solamente por su separación con Sakira, de la que hace ya un año y medio que tenemos constancia, sino por los últimos coqueteos y filtreos que habría tenido con otras mujeres aparte de Clara Chía. Todo esto llega en medio de importantes rumores de ruptura con Clara Chía, hace unos meses atrás se hablaba de boda, se hablaba de embarazo, se hablaba de que Clara Chía le había dicho a su entorno que iba a envejecer con Piqué, que esa relación iba a llegar hasta el final, y en los últimos tiempos estamos descubriendo informaciones verdaderamente opuestas, estamos escuchando informaciones que hablan de que Clara Chía y Gerard Piqué podrían estar viviendo sus últimos instantes como pareja. Aparte de todo esto, como digo, pues la lista de mujeres, algunas no suenan, otras no tanto, y os la voy a reatar ahora mismo. Se hacen ecológicamente del que suele manejar toda la información en este sentido, el periodista español Jordi Martinícen, aunque es paparazzi, y quien precisamente, pues tiempo atrás en El Gordo y la Flaca, en el programa de Univision con el que colabora, aseguraba desde su cuenta oficial en Instagram que Piqué estaba enredado con una abogada allá por el mes de mayo llamada Julia Puch, quien precisamente es la hermana, si no recuerdo mal, porque aquí no lo dicen, la hermana de Ricky Puch, uno de los compañeros de Piqué más jóvenes en el FC Barcelona, ahora ninguno está militando en ese equipo, y con quien supuestamente pues iba por las noches a conquistar mujeres, ¿no? Eso es lo que siempre se ha comentado. Jordi Martin publicó una captura, como digo, en el mes de mayo, en la que pues precisamente publicaba el siguiente mensaje. Piqué citaba una fotografía de Julia Puch y decía, ¿la conoces Gerard Piqué? Luego, que no te extrañe que Shakira te tire al mundo entero encima de ti, como dejando entrever que esta sería la nueva conquista de, vamos, de Gerard Piqué, y la nueva infidelidad que habría cometido, ya no solamente hacia Shakira, sino en este caso hacia Clara Chia Martí. La segunda de la lista nos suena menos, porque esto tiene que ver con un momento muy particular, en el que Piqué hace una de sus primeras visitas a Miami, y según este portal, pues se revela que Piqué podría haber tenido una aventura con una mujer rubia. Yo creo que esto no tiene demasiada constancia, porque es una imagen que si os pongo en pantalla, es una imagen en la que Piqué pues sale sonriendo junto a una chica bastante mona, rubia, con una camiseta azul, que parece ser que simplemente le había pedido una foto, pero otros especulan y dicen lo contrario, que esa imagen está, se esconde precisamente detrás de esa imagen, una nueva infidelidad hacia Clara Chia, demostrando que Piqué cuando va a Estados Unidos no pierde el tiempo. Puede estar poco tiempo con sus hijos, pero eso no significa que renuncie a tener encuentros supuestamente con otras mujeres. Lo mismo sucede durante sus visitas a México, y es que como os estamos comentando durante estos últimos meses, se habla de que Samantha River sería una de las amantes que tiene Gerard Piqué allí, y cada vez que va, si la supervisión de Clara Chia, pues aprovecha para hacer de la suya. Es decir, que de alguna manera, eso que tanto molesta a Clara Chia y a su familia, de que no le den hueco, de que no pueda viajar con Gerard Piqué a Estados Unidos para pasar tiempo con Milán y Sasa, sería una excusa para un Gerard Piqué que aprovecha esa soledad, que aprovecha esa falta de vigilancia, para, como os digo, supuestamente encontrarse con otras mujeres y serle infiel a su joven novia de 24 años. Esta es la lista, que parecía que iba a ser muy grande, me ha sorprendido, pero no. Hablan de Julia Putz, hermana de Ricky Putz, hablan de esta rubia que no sabemos el nombre, y ni siquiera menciona nada, que yo creo que más boletos o más papeletas tiene para ser realmente una posible amante de Gerard Piqué. Ojo, no estoy diciendo que haya sido amante suya, pero Samantha Rivers y las imágenes de complicidad que hemos visto durante las últimas semanas, con motivo de la Kings League, han destapado un montón de comentarios, y esto no solamente lo creen los Saki fans, esto lo creen incluso los fans de la Kings League, que siguen muy de cerca esa competición, que no se pierden absolutamente ninguna de las entrevistas, ni de los directos que hacen en plataformas como Twitch, y que sorprendentemente recogen que efectivamente algo podría existir entre Gerard Piqué y esta joven también, streamer de veintipocos años, mexicana, que se habla de que tenía novio, pero también tenía novio Clara Chia cuando conocía a Piqué, y también tenían novios aquí de Piqué cuando se conocían entre ellos, así que como hemos nunca sido un problema para Piqué, el que otras personas estén en pareja para tratar de abordarles y de tener algo más con ellas, de hecho la propia no amante de Piqué, que os hemos comentado brevemente, Miriam Saavedra comentaba que cuando Piqué la invita a pasar una noche con él en un reservado de una discoteca, ella está junto a su novio, junto a su esposo, y que eso tampoco le corta ni mucho menos a Piqué a la hora de lanzar este tipo de proposiciones, así que esta es la información que os traemos en el día de hoy, más informaciones de que Piqué habría sido infiel a Clara Chia, del pasado, del presente y quién sabe del futuro en un momento especialmente delicado para Piqué y Clara Chia, porque los rumores de ruptura siguen asomando por todos lados, aunque la prensa española, como os digo, trate de desmentirlo diciendo que no es ni mucho menos cierto que Piqué esté enfrentado a su familia política, que Piqué no pueda entrar en casa de Clara Chia, aunque sí reconocen que la relación de Clara Chia con los padres de Piqué, con los que le hemos visto en alguna que otra ocasión de vacaciones, sin ir más lejos este verano en Croacia, pues no existe de manera proporcional en el caso opuesto, es decir, que no vamos a ver a Piqué con los padres de Clara Chia, porque pues la relación no es tan fluida, pero que eso no significa, ni mucho menos como algunos sugieren, que a los padres de Clara Chia no le guste Piqué, no le soporten, e incluso desaconsejen a su hija, que pues se meta en una relación, o mejor dicho, en un matrimonio incluso, con el que fuese defensor del Barcelona, y con un señor que a sus 36 años, según destaca Jordi Martín, pues tiene un historial amoroso tan complicado, que precisamente esto, pues sería una llamada para huir, por parte de la familia de Clara Chia, incluso del tío de Clara Chia, que como os digo, supuestamente le echó la pasada Navidad, de su casa, diciéndole, no nos gustas, no nos gusta el historial que tienes, y no nos gusta para nuestra hija, ni para nuestra sorbrina. Esta es la afirmación de última hora, con las supuestas amantes de Piqué, que como vemos, serían más de una, serían varias. ¡Suscríbete al canal!